Buenas tardes, mi hija Jaira. Buenas tardes, compañeros. Les saluda su compañera Kiara. Hoy voy a exponer el tema sobre el aire. ¿Qué es el aire? El aire es la mezcla de gases invisibles que rodea todo el planeta. Aquí tenemos una niña que está respirando puro aire. Características. No tiene sabor, no tiene olor, no tiene color. El aire es calcioso. El aire es importante para ti, para mí, para los animalitos, para las plantas. Aquí tenemos los animales que están respirando por el medio ambiente. Y les doy un pequeño ejemplo. El globo ocupa lugar en el espacio. Recuerda, el aire es nuestro oxígeno. Tu aire eres mi aire. Eso es todo, amigos. Muchas gracias.